Gani, me voy a cagar en tu estampa 20 millones de veces, ¿eh? ¡Ya estoy en la cocina! ¡No! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Muero, eh! ¡Dame bolita, pequeño! ¡Me ha dado bolita, me ha dado bolita! ¡Ya nos podemos tirar! ¡Ostras, chaval! ¡No! ¡Qué pasa! Esta serie está realizada por amigos. Es para divertirse y rellenos juntos. Todas las bromas, troleadas y muertes son con la única intención de divertirnos. Esperamos que no empecéis guerras innecesarias en comentarios ni nada por el estilo. ¡Disfrutad de Hatecraft! Muy buenas a todos los que dicen. Aquí estamos chicos en Hatecraft. Y vamos hoy a pegarnos unas aventuritas Gani bastante chulas, ¿eh? ¡Vamos! ¿A dónde vamos, compañero? Yo te estoy viendo con carteles y no me gusta. Hombre, todo lo que descubra un nuevo lo tengo que etiquetar. Hombre. Chicos, una cosa muy importante os quería comentar y es que si llegásemos antes de final de mes, porque ya sabéis que estamos de sorteo en Roblox tal y cual, pues vamos a hacer algo en Minecraft. Si llegamos antes de final de mes a 400.000 suscriptores y compartís mucho, 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 muchos vídeos, a lo mejor empiezo poco a poco a meter suscriptores un día como invitados. Aquí, en Hatecraft. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que también voy a hacer, chicos, es hacerme una sala de suscriptores poniendo los cartelitos de los nombres y tal y cual y ya diré lo que hay que hacer para meteros en esa sala de suscriptores, ¿vale? Pero a ver si llegamos a 400.000 y hacemos eso. ¡Venga! ¡Por qué me ha hecho yo! ¡Que no me rompas más la casa! ¿Y cómo quiere que salga ahí atrás? ¡Por aquí! ¡Por aquí! Esto está toda la vuelta, compañero. Anda, vente por aquí, vuelta. Mira, ven aquí, Dani. Ven aquí. Ven aquí. Ven a la cocina ahora mismo. Porque creo que mis cositas. Ven a la cocina. ¡Que deja tus cosas! Te me ha dicho 10 millones de carteles que voy a la cocina. Ven aquí a la cocinita. Voy a la cocinita. Dani, me voy a cagar en tu estampa 20 millones de veces. Ya estoy en la cocina. ¡Madre mía, qué paciencia hay que tener! ¡Qué paciencia! ¡Toma, un regalo! ¡Oh, que me lo merezco! Si es que soy un buen arte. ¡Madre mía, gracias! ¿Cuántas te he dado? ¡40! ¡Madre mía! Con esto hago yo... ¡40! ¿Sabes por qué te las he dado? ¿Qué? A ver si revientas. ¿Y ese ruido, compañero? ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? Eso eres tú, que hace ruido de fondo. ¡Ah, mejor mi estómago que tendré hambre! ¡Vente, anda, vente! Creo que vamos a hacer hoy que vendes mi casa. ¡Pero hacía cuatro capítulos que la vendo! ¡Que no venda mi casa! ¿Pero por qué vendes mi casa, tío? ¡Increíble! Vale, lo que vamos a hacer hoy, Gany, es una cosa... ¡Madre mía, cómo le dejamos la casa geográfica al final! ¡Vale! Y yo lo agendamos, como la gente somos. Oye, Gany, 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 Gany. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Voy, voy, voy! ¡Chicos! ¿Vale? ¡Secreto! Pero secreto, secreto. ¡Ajá! Vale, vale. Gany, vente, 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 vente. ¡Voy, voy, voy! ¡A la veros! Venga, vente, 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 vente. ¡Secreto, eh! ¡Chs! ¡Secreto! ¡Chs! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Gany, 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 gany. ¡No! ¡No! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nosotros nos hemos ido! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a quedar en casa, ¿sabes, no? ¡Cuscús! ¡A la barquita! Vale. ¡Es recústico! Y hoy toca día de Exploration en esta dirección, ¿vale? ¡Vamos a tope! ¡Uh, por aquí! A ver, vamos por la derecha, ¿vale? Que está más... Porque quiero ver también, chicos, quiero ver en algún momento, pues, más cositas, que es lo que hay, mira, la casa de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Cuando volvamos a saber, a saber. ¡Ay, mira, unos... No, no, los osos hemos quedado que no eran demasiado cariñosos. ¡Oh! ¡Gany! ¡Dime! ¡Un pantano! ¡Oh! Vale, vale, un pantano puede haber brujita. ¡Mmm, interesante, interesante, muy interesante! Lo tenemos todo aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? Leche, es que venimos, nieve, montaña, pantano. Bueno, a ver, si nos falta bioma de mesa ya, vamos, increíble, compañero. ¡Ostras, sí, para la casa, las arcillas! Encima, la arcilla era resistente, ¿no? Un poco, ¿o no? Sí, no sé qué, Manu. No sé qué, pero con el TNT. No, no, el TNT da rompe. Pero mucho, ¿no? Sí, sí, mucho, 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 mucho. El TNT da rompe todo. Mira, voy a hacer una cosa. Voy a venir por aquí. ¡Oye, tengo un nenúfar! ¡Qué guay! Mira, mira, qué guapo que han puesto esto aquí, con las alguitas. Vale, voy a rodear un poco. Mira, la oveja gris, ¿sabes? No es la oveja negra de la familia. ¡Oh, mira! Sabana y pantano. Vaya combinación, ¿no? ¡Qué guay, ¿no? O sea, un bioma súper seco o un bioma súper húmedo juntos. Es verdad, súper seco y súper húmedo. ¿No será la humedad de... O no sé, no sé qué iba a decir. ¿Lo seco de la humedad? También voy a coger la gorquita. No, voy a coger... Bueno, yo la dejaría aparcada. Si, total, tenemos más. Vente conmigo, ¿vale? Primero, para parte de la sabana. A ver qué hay. Encontramos algo. ¡Qué sigo, compañero! ¡Qué guay! Encima la sabana está delante. Mira, está una zona súper seca al lado de algo húmedo y algo congelado. O sea, flipa. ¡Pil! Vale, vente por aquí, vente por aquí. ¡Gani! Dime. No hemos traído camas. Eh, no. No hemos traído camas. Vaya por Dios. Bueno, a ver, había ovejitas por aquí, ¿no? Eso te iba a decir, que he visto ovejitas antes. Mira, aquí hay ovejas, aquí hay ovejas. ¡Ostras! Mira, nos viene muy bien, vale, vale, me da igual. Sí, me las voy a cargar porque soy así de simpático, pero nos viene bien para que salgan slimes para hacernos ya más cosas con slime también. Uy, sí, también. Vale, vale. A lo mejor no me las cargo todas, pero sí me cargo unas pocas. ¿Dónde estás, compañero? Tenemos que estar juntos, ¿eh? Eh, cogiendo maderita. ¿Maderita? Vale, aquí, gani, gani, gani. Tira para adelante, tira para adelante. Aquí, aquí estoy. Veo que hay más ovejas por detrás, con lo cual esta también va a volar. Yo tengo tres de lana ya. ¿Tienes tres de lana? Vale, vale. Pero no me interesa, no me interesa hacer una cama, ¿eh? Me interesa que salga por la noche ahora, bichos, que salgan slimes, conseguir bolas de slime, es lo que me interesa mucho. Pero claro. Ustras, que susto me ha dado la vaca, chaval. A ver dónde salen. No, sustrae. A lo caso. Es que mira, hay más sabana. El pantano está rodeado de sabana. ¿Quiere decir que aquí puede salir slime? Eh, sí, claro. En los pantanos salen slime. No tengo unas tijeras. Hubiera cogido enredaderas y eso, para algunas cosillas. Ay, mi hijo. Pues sí, compañero. Vale, 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 vale. Vale, a ver, yo te digo una cosa, Gany. Dime. Vale, ha salido la primera araña que he escuchado. Ya empiezan a salir los bichos. Zombie, vale, empiezan a salir. A ver si sale un slime en algún momento, ¿eh? Vale, vale, vale. Hoy es misión conseguir slime. Sí, 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 sí. Y cuando escuchemos el chofe ese que hacen, nos avisamos. Eh, el line chiquitito. Voy, 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 quiero verlo. ¿Dónde estás? Míralo, está allí el chiquitito. Al lado, al lado, al lado del arquero. Sí, tiene muchos amigos el line chiquitito. ¡Ostras, chaval! Al lado de muchos arqueros. ¿Sabes lo que se nos ha olvidado, Gany? Eh, escudo. La armadura, la armadura para venir de aventura. Eh, sí, sí, sí. O sea, vamos a pillar algunas chiquitas, compañero. Cuidado que pillas tú el primero. Uy. El creeper ha estado cerca, ¿eh? De boom. Madre mía, compañero. ¡Araña, araña! Déjame que le da el creeper. ¡Ole, ole, ole, ole! Vale. ¡Eh, dame esa pala, Zorri! ¡Dame esa pala! ¡Esa pala es mía! ¡Me ha dado un lingote de hierro! ¡Ole! ¡Ay, que he puesto un gato sin querer! Toma. Madre mía. ¡Ostras, Gany! No, 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 no. Los arqueros ya son otras palabras, ¿eh? No puedo correr. Cuidado que esto es peligroso, ¿eh? Que la noche alberga horrores. Vale, vale, vale. Hago que se encuentre entre ellos, compañero. Perfecto, perfecto. Se están pegando entre ellos. Este va a dejar de pegarse entre ellos. Le doy. Vale, perfecto. Vale, ya está. ¿Otro medio? Quiero ese slime. Hay un esqueleto, Gany. Un esqueleto podemos con él, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, uno. Bueno, uno. ¡Ostras, si hay detrás de cuatro o cinco, ¿eh? Uy, estoy sin vida, ¿eh? Estoy sin vida. Cuidado. Increíble. ¡Guau! Es que quiero ese slime, tío. Quiero ese pequeño slime. Y es lo que nos va a costar conseguirlo. Que si nos va a costar, madre mía. No, el arquero ya me ha fichado a mí. Y un creeper. No, dos corazones. Muero, ¿eh? Recuérdame como un pequeño héroe. No, muy grande tampoco. Que tampoco he hecho gran fuerza. Ah, el esqueleto está eliminado, compañero. Vale, a ver. Toma. Corazón y medio. Corazón y medio. Corazón y medio, Gany. Compañero, ¿qué está? Voy, voy, voy a poner slime. Voy a poner slime. Mira, un pollo aquí. Pollo, ayúdanos. Un zomboy de, tío. Vale, voy a poner slime yo, ¿eh? Dame bolita, pequeño. ¡Me ha dado bolita, me ha dado bolita! Ya nos podemos tirar. Vale, vale, pues, sí. Vale, vale. Gany, ven por aquí. Te sigo. ¿Me sigues? Yo te sigo, te sigo. Vale, no tengo nada alrededor, ¿no? No. Vale, uff, me llevo un neneufar y un slime, ¿eh? Pues no es poco. Hombre, veo que acompañar un momentito de toda esa cosa súper importante. Venga, ala. Verás, verás, verás. Verás, es que lo veo. Es que lo veo. Vale. Es que lo veo. Pantano de Gany. ¡Madre mía, chaval! Se está apoderando del servidor entero. Todo mío. Gany. Dime. Cuando haya que pagarlo, te apoderás también del pago, ¿vale? No, 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 eso te voy a abrir. Cuidado que hay dos Endermans. Uff, chaval. ¡Ojo! ¡Qué susto me ha pegado! Otro zombie con pala de hierro. ¿Me vas a dar la pala? ¡Ostras, chaval! Lo he visto de pleno ahí. Digo, me he girado y boom. Es que como explotan. Madre mía. Hacen boom muy bien hecho, ¿eh? No, Gany, Gany, Gany. Ahora sí que muero. Pierdo el slime, pierdo todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Muriendo. ¿Cómo? A ver si recupero. Vale, estoy recuperando algo. Es que la patata te recupera poco. Vale, me estoy subiendo a los árboles, ¿eh? ¡Uy, compañero, un like gigante! ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? ¡No! ¿Cómo te levantes? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estábamos peleando ahora mismo con el de gota de malla? Eh, cerca. Tienes que bajar un poquito. Vale, creo que... Pero estabas por pantano, obviamente, ¿no? Sí, sí. Estaba en pantano. ¡Es line gigante! ¡Es line gigante! ¡Es line gigante! ¿Están mis cosas por ahí? Eh... No lo sé. No veo. ¡Joder, esqueleto! ¿Qué puntería tiene, por favor? Oh my god. Pobrecita. La casa de Socrans. ¡Uah! Ahora vamos a verla, ahora vamos a verla. Eh, Gani. Dime. Te veo con dificultades técnicas. Eh, es así para acercarme a la casa de Socrans. Digamos que le eche un agujerito más. Vaya. Pero no ha sido tú, no ha sido tú el del agujero. No, 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 ha sido un creeper. Ha sido un creeper que ha explotado porque ha querido. ¡Ostras, la explosión! Sí, 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 sí. O sea, queda un poquito destrozada. Yo de ti no sé si le metería esas cosas en el cofre o algo, porque ya que pierda los ítems... Hombre, sí, 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 o sea, los cabones y los bonos se los voy a coger, venga. Todo, todo, cógelo, cógelo. Oh, 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 cómo ha quedado esto, chaval. A ver, que también te digo una cosa. Que para que quede esto así, es una pena. Hombre, ya, 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 ya que arde, que arda grande, ¿no? Ya que arde, que arda bien, ¿no? Ya que, que, eh, te digo una cosa. Que cambie la madera, ya le hemos hecho un favor. En vez de quitar madera para rehacer su casa, ya le hemos quitado la madera. Ya puede hacerla, o sea, la puede rehacer súper bien ya. Sí, 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 me da un boom que bajo ti es que lo vaya flipando. O sea, que no arda nada. Que no arda nada. Vale, pues, compañero, vamos a dejarlo ya esto por aquí. Madre mía, no me cierra la puerta bien el tío. Y nada, lo dejamos por aquí, chicos, ya sabéis. Si llegamos a 400.000 suscriptores, lo que ya he dicho. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que hemos encontrado unas zonas muy interesantes hoy. Mañana puede que haya palos. Chaito. Adiós. Adiós.